Recuerda la palabra, Salmo 91 dice que tú habitas al abrigo del Altísimo, moras bajo la sombra del Omnipotente. Tú, tu hija, cada uno de tus hijos, tus nietos y tus nietas habitan al abrigo del Altísimo, moran, viven, se desarrollan bajo la sombra del Omnipotente. Esta palabra es suficiente para ti, amada, suficiente para entender que tú y toda tu familia están bajo el cuidado del Creador de los cielos y la tierra, que habitan, moran, se desarrollan, viven, crecen bajo la sombra del Omnipotente. Todas las cosas, amada, están cambiando en tu vida. Todo. El primer paso es entender en nuestro espíritu que tú habitas, tú y toda tu familia. Ahí están tus hijos, ahí están tus nietos, ahí está tu esposo, ahí está tu matrimonio, ahí está tu nieta, tus nietas. Ahí está el corazón de toda tu familia habitando al abrigo del Altísimo, morando siempre bajo la sombra del Omnipotente. Dice que caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra, más a ti jamás, nunca nada te tocará, nada te afectará. Todo lo que has vivido es ya pasado. Este es un nuevo tiempo. Vas a ver cómo la palabra hace un impacto, produce un impacto sobrenatural en tu corazón, en tu espíritu, en tu casa, en tus dormitorios, en la casa de tu hija, en sus hijos, en su hija, en la vida de tus hijos, en la vida de cada uno de tus nietos y nietas. Cuando tú entiendes esto, el adversario viene para tratar de afectar tu casa, afectar el corazón de tu familia, pero no lo va a poder hacer, no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque se va a encontrar que tú y toda tu familia están habitando al abrigo del Altísimo. Bendecida, bendecida tu vida, tu corazón. Confía, mantengamos dando gracias. Esta noche nos encontramos para orar, para aclamar, para agradecer, para aprender, para ser edificados en la palabra. Bendecida, bendecida.